7.27 de la mañana, momento de recibir en este espacio a Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manaví. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Liz y buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, conversar de lo que ha sido este primer año de gestión, quería un poco actualizar cifras, porque cuando uno ingresa a la página web oficial de la prefectura de Manaví, salen algunas cifras importantes, decían 306 millones de dólares invertidos en vialidad. Esto de aquí recoge el periodo anterior suyo y lo que va este año de nuevo periodo frente a la prefectura, me imagino. Así es, bueno, las cifras se han actualizado un poco. El día jueves 23 de mayo haremos nuestra rendición de cuentas del periodo 2023 y tendremos todos los datos actualizados ya al 14 de mayo del 2024, que cumplimos la semana anterior, el primer año de gestión. Son más de 320 millones de dólares, son más de 130 puentes, con los 12 puentes que recientemente hemos recibido créditos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador. Y en el año 2023-2024 hemos tenido una inversión de 90 millones, siendo aproximadamente vialidad más del 70% de la inversión anual, son más de 60 millones. Y esperamos con el crédito de la CAF, que fue aprobado a finales del año anterior, de 53.4 millones, el programa aprobado, de los cuales recibiremos un crédito por 43.4 millones de dólares, avanzar en los ejes de integración horizontales, en que hemos estructurado la integración de Maraví, el campo, la ciudad y el mar, y también la integración con nuestras hermanas provincias, como en el caso del crédito de las vías del Bicentenario, nos integraremos a través de dos vías con la hermana provincia del Guayas. ¿Eso es un proyecto a cuánto tiempo? Bueno, es un proyecto a dos años y medio, esperamos que las vías tengan dentro del periodo de construcción dos años, seis meses para los procesos percontractuales. El programa se aprobó por cuatro años, tenemos un plazo de cuatro años desde el inicio. Estamos en el trámite de la obtención de la garantía soberana por parte del gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos presentado todos los documentos de sustento y de respaldo y hemos atendido todos los requerimientos de información y ojalá que el mes de junio es el mes del Bicentenario de la provincia. Varias provincias nacimos con la República y este 25 de junio cumpliremos 200 años y eso también nos trae, hoy estaremos en el municipio de Guayaquil, en la prefectura del Guayas, haciendo las más limitaciones a las máximas autoridades institucionales para que juntos podamos rendir un tributo a Manaví por su Bicentenario, ya que también Guayaquil y Guayas es una de las provincias y en el caso de Guayaquil es una de las ciudades que mayor concentra una colonia manavita en el Ecuador y para nosotros es muy importante esta relación de intercambio cultural, comercial, productiva, turística que tenemos con nuestras vecinas y hermanas provincias y en general con todas las provincias del Ecuador. Ahora, hablando de la vialidad en Manaví, usted dice que se han invertido 90 millones en este año de gestión, en este último año, en el último año, 2023-2024. ¿Hacia dónde se enfocaron particularmente? Porque había un, si mal no lo recuerdo, había un programa de conectividad para la zona centro-sur de Manaví, pretendían poder unificar y mejorar la vialidad entre varios cantones. Así es, bueno, justamente el programa de CAF se centró en este eje, el centro-sur, une a cantones como Porto Viejo con Hipijapa, une dos corredores estatales, la vía que nos integra a Porto Viejo con Santana y a Porto Viejo, Manta y Montecristi con Hipijapa, Paján y la cadena nos une con el cantón Pedro Cargo a través del cantón Paján. Esa vía es de 22 kilómetros, tenemos una vía que une a Calceta, el cantón Bolívar con el cantón Pichincha y a través de la vía estatal de 30 nos unimos con la hermana provincia del Guayas, con el cantón El Empalme y también ese corredor es conocido como la Manta-Quevedo. Y por otro lado, una importante vía que nos une con el cantón Balsar por las parroquias rurales, tres de las parroquias rurales del cantón Santana, tenemos la vía de más de 43 kilómetros, estamos trabajando ya en el límite provincial y se acaba de aprobar, bueno, está en proceso ya de adjudicación, un puente que va a unir por otro sector muy cerca del eje principal de la vía que nos une por San Juan de las Cucarachas con el límite bi-provincial entre Guayas y Manaví, también otro puente que nos une por otro sector de Santana con el cantón Balsar. Ahora, y dentro de eso, en algún momento conversando con usted, usted decía, no es nuestra competencia directa, pero tenemos que sumar esfuerzos para dar seguridad. Ahora hemos visto cómo la violencia ha recrudecido en Manaví, vemos todas las semanas casos de sicariato, en esta última semana dos, dos a funcionarios públicos de una u otra manera, un agente de tránsito y una funcionaria que había sido del SNAI, que ahora es del municipio, por ejemplo, de Puerto Viejo. Entonces, en eso usted decía, también estamos aportando con la seguridad, en algún momento me decía, colocando cámaras. ¿Qué más han hecho quizás durante este año? Bueno, en materia de seguridad, justamente recibimos a una fundación que es auspiciada por la Organización de Estados Americanos, COPAF, y les planteábamos la posibilidad de un proyecto de tener un observatorio sobre seguridad ciudadana, como se han establecido a nivel de la región y del país, justamente porque la seguridad requiere de una planificación integral. Nosotros presentamos un plan de seguridad provincial que se basa en la prevención, un plan de seguridad humana de las múltiples dimensiones y que se sustenta principalmente en la prevención. ¿Qué estamos haciendo? En materia de prevención de feminicidios y de violencia basada en género, estamos trabajando con las juntas cantonales de protección de derechos a través de una mesa de articulación institucional, donde ya hemos tenido más de 130 casos y llegamos hasta el resarcimiento de los derechos. Una de nuestras casas de acogida, tenemos la red provincial más grande del Ecuador de casas de acogida, son 14 casas de acogida, una de ellas se ha especializado, que al principio estaba previsto solo de manera temporal para que sean casas de acogimiento para mujeres víctimas de violencia. Hemos tenido que recibir menores de edad, víctimas de tratas de personas que se están judicializando estos casos y también menores en abandono. En materia de prevención con el deporte, el arte y la cultura, llegamos a todos los cantones, parroquias rurales, a más de 120 unidades de atención. Esto con el programa Entrenando en Valores. Con 18.500 niños, es el proyecto más grande del Ecuador de deporte, pero no solo es deporte, es prevención de consumo temprano de drogas y de alcohol. ¿Pero cómo se trabaja? No sé, se han implementado canchas a través de este programa Entrenando en Valores. ¿Cómo trabajan ahí? Bueno, nosotros articulamos, este es un proyecto de gran articulación con los municipios, los gobiernos parroquiales rurales y también con las ligas cantonales y la Federación Deportiva de Manaví. Clubes deportivos, también GAT parroquiales, GAT cantonales y las ligas deportivas cantonales tienen escenarios deportivos. Tenemos un programa también para el mejoramiento de estas canchas deportivas y en aquellas parroquias rurales donde todavía no hay una cancha césped, es nuestro propósito. También tenemos un vivero, el vivero tecnificado más grande de la provincia, de generar espacios deportivos. Hemos trabajado también... ¿Esto con inversión de la prefectura? Con inversión de la prefectura en convenios con GAT parroquiales y una fundación para hacer cubiertas. Vamos a tener en el Cantón Pernales con el GAT municipal y con los GAT parroquiales, convenios tripartitos, para hacer cubiertas en escenarios deportivos. Estos generalmente son las canchas de uso múltiple. Y llegamos con entrenadores. Nosotros ponemos el entrenador principal, los gobiernos cantonales o parroquiales ponen un asistente. Son unidades de 150 niñas, niños y adolescentes. Y no solo están en las cabeceras cantonales o parroquiales, están en las comunidades más dispersas. Así como llegamos con escuelas de arte y de cultura, escuelas donde se enseña música, pintura, danza, teatro y cine, como uno de los proyectos más grandes que tenemos en la parroquia de San Isidro. Y en otras parroquias tenemos escuelas de música para 30 o 40 niñas, niños y adolescentes. Y en materia también de prevención de embarazo adolescente, en materia también de prevención de abuso, en el caso de las niñas adolescentes, hemos trabajado con fundaciones en zonas seguras y libres de embarazo adolescente. Eso en materia de prevención, perfecto. ¿Y qué pasa? Había un proyecto bastante importante también para el suministro de agua que llegue de manera eficaz. Se había planteado esto para algunos cantones como eran Sucre, Junintos, Agua, Bolívar y San Vicente. Eran cinco. ¿Cómo se avanzaba en eso? Bueno, nosotros ya fuimos con varios de los alcaldes al Banco de Desarrollo y estamos dispuestos a asumir el 50% con el cupo de endeudamiento de la prefectura, pidiendo el aporte a los cinco municipios del otro 50%. Estamos buscando soluciones integrales, no solo una conexión a través de nuestro sistema de río Carrizalchone que permitiría abaratar la producción, el tratamiento del agua, sobre todo en la época invernal, donde se disminuye prácticamente casi cero el consumo de agua para riego por la estación invernal. Pero es la época en que el tratamiento del agua se pone más costoso y más complicado por la turbiedad del agua. Y adicionalmente hay un proyecto de cambio de tuberías y en el caso del Cantón Sucre, el Cantón Sucre y el Cantón Bolívar tienen previstos ya tener sistemas independientes. Por el crecimiento de la demanda y también de la población, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar, y no solo es el único cantón que tiene, los únicos cantones que tienen problemas de agua, hemos apoyado también una iniciativa que tiene el Cantón Jaramijó, hemos venido articulando acciones con los gas cantonales también. ¿Y los recursos para eso? Porque usted decía, prefectura cubriría el 50% y los gobiernos autónomos, cada alcaldía cubriría la parte que le corresponde, pero el gobierno tiene una deuda. Con los gobiernos autónomos descentralizados, hasta febrero usted decía que le debían 23 millones de dólares. Bueno, ahora por el modelo de equidad territorial son tres alícuotas, la de noviembre, marzo, abril, esperamos que en el transcurso de esta semana se ha comenzado con el pago a gran cantidad de municipios, se han informado las parroquias rurales, municipios pequeños, a las prefecturas también ya se hicieron, comenzaron a hacer pagos el alícuota en marzo, esperamos algunas prefecturas que todavía faltan. ¿O sea, usted cuánto le están debiendo? A nosotros nos están debiendo, el gobierno central en general, cerca de 40 millones de dólares, los cuales la mitad aproximadamente son de las alícuotas del modelo de equidad territorial, las asignaciones mensuales, quedó pendiente la del mes de noviembre del año anterior, y por este año, marzo y abril, ya hemos pasado la mitad del mes de mayo, esperamos que se disminuyan con los ingresos fiscales que está recibiendo el gobierno central, los atrasos, y ojalá que el señor presidente de la República pueda sancionar la ley que fue aprobada por la Asamblea que permite que las asignaciones mensuales lleguen, como señala ya la Constitución, de manera predecible, directa, automática y oportuna, para no tener... En los cinco primeros días, pero hay que ver si es que hay un veto parcial o un veto total. Bueno, hay que ver cuál va a ser la posición, ojalá que de darse un veto sea parcial y que se pueda articular los esfuerzos entre Asamblea Nacional y el colegilador que es el señor presidente de la República, que se pueda tener una ley que sea de beneficio, no para los gobiernos autónomos centralizados, sino para los territorios. La seguridad y la previsibilidad en la asignación de los recursos es fundamental para tener una planificación ordenada y que no se afecten los procesos de inversión pública que hoy lamentablemente se han afectado por la grave crisis fiscal que se heredó y lamentablemente se han sumado atrasos. En nuestro caso, tenemos todavía valores pendientes de competencia de riego y drenaje, del IVA, y en convenios con el Banco de Desarrollo que estamos impulsando para que se materialicen las aprobaciones de los desembolsos y el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de su programación también nos pueda asignar los recursos adicionales a los de las alícuotas del modelo de equidad territorial. Dentro de esa planificación, si bien es cierto estamos recién cerrando una etapa invernal, las consecuencias fueron muy duras para Chone, para Tosagua en este inverno que recién pasó y el tiempo pasa muy rápido. ¿Cómo se trabaja también en materia de prevención de aquí a una próxima estación invernal? Son poblaciones que siempre viven las consecuencias de un invierno, ¿no? Así es, en el caso de Chone, debo informar que de acuerdo a lo comprometido, ya se cumplió con el primer desembolso, se fraccionó en cuatro partes, a inicio del mes de mayo ya tenemos ya los recursos de la primera transferencia y estamos ya en proceso de calificación, se adjudicaría hasta la próxima semana los tres procesos de por 11.3 millones de dólares para la prevención y mitigación de inundaciones en el cantón Chone, pero también estamos trabajando la semana anterior, el viernes tuvimos una reunión muy importante con el coordinador zonal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ocológica en Manaví se va a dar inicio, se va a retomar los trabajos y la planificación al nivel del Consejo de Cuencas Hidrográficas. Y allí justamente el eje de prevención de inundaciones en la cuenca del río Puerto Viejo, en la cuenca del río Chone, en la cuenca del río Jama, en la cuenca del río Cuaque, que son de los sectores que más inundaciones hemos tenido en los últimos tres años, siendo los dos últimos años los dos más críticos para el cantón Chone, las inundaciones de marzo del año pasado, las inundaciones de febrero de este año, fueron de las más grandes, el cantón Flavio Alfaro también, y hemos intervenido en limpieza y desasolve de ríos, de esteros, también en trabajo articulado con gas cantonales parroquiales de quebradas y la protección del perfil costero, también que es el más extenso del Ecuador, el perfil costero en la provincia de Manaví, a pesar de que no recibimos recursos adicionales por las competencias de dragado. Eso también es una lucha que estamos teniendo a través del Congope en el Consejo Nacional de Competencias para que esta competencia, al igual cuando se transferió la competencia de río y drenaje por mandato constitucional ilegal, sea debidamente costeada y se reciban recursos, así como la competencia de innovación. ¿Están a la espera de reforzar el Ministerio de Finanzas en eso? Estamos a la espera, primero, del Consejo Nacional de Competencias y, bueno, posteriormente del Ministerio de Economía y Finanzas, porque los recursos que hay que invertir en las provincias del perfil costero de manera principal, pero también en otras provincias, en el subtrópico de la sierra, que sufren inundaciones muy fuertes. Y también tenemos que prepararnos, nosotros generamos la aprobación de un plan provincial multiamenazas para la sequía, que probablemente se avizora para el mes de agosto de este año. Y en materia de prevención y gestión de riesgos, ahora de las prefecturas, desde enero de este año, pasamos a liderar los cohes provinciales. Hemos venido articulando acciones en el Comité de Operaciones Emergentes, tenemos un cohe institucional justamente para prevenir y mitigar los riesgos y eso es parte de uno de los aspectos fundamentales dentro de nuestro plan de desarrollo, ahora que lo estamos actualizando por el periodo 2023-2027. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, haciéndonos un resumen de lo que se ha hecho y lo que está por hacer en favor de la provincia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias Liz, invitamos a todos los ecuatorianos a visitar a Manaví por su bicentenario. Que tengan un buen día, vamos a ir a una pausa, enseguida estará con nosotros el ex ministro de Finanzas, Pausa Ortiz.